Patricia Arbolú, destacada profesional de los medios de comunicación, propietaria de la reconocida casa productora Praxis Video, creadora de importantes producciones para la televisión de Estados Unidos, como 1 a 1 con Pelé, para Mastercard, coberturas de campeonatos mundiales para diferentes canales en Latinoamérica y realizaciones periodísticas para la cadena CBS en Español. Gracias por ver el video.